Buenas chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo desactivar el sonido y la vibración del teclado en vuestro Moto G22. Primero, entraremos en ajustes o configuración, bajamos hasta sistema, idiomas y entradas, teclado en pantalla, Gboard y ahora preferencias. Entrando aquí bajaremos un poco más, podemos venir en volumen al presionar teclas, podemos bajar el volumen o simplemente desactivar aquí totalmente el sonido del teclado. Bajamos un poco más y aquí intensidad de la vibración, podemos darle clic y bajar la vibración, aceptar o simplemente darle clic aquí y desactivar toda la vibración. ¿De acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video.